Estamos con José Aguirre. Acaba de ganar este partido de Medellín de la novena categoría ante José Marcones. Partido que fue de 7-5 en el primero abajo, 6-1 y 10-5 en el Tiger. Así fue, ¿no? José. Sí, iba ganando 4-1, pero bueno, no sé qué pasó. Y se te frío el pecho, queríamos. Sos de rojo, boludo, queríamos. No, 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 pero ese... Se me vino el alma de Funemori, el cuerpo, y... Tiré todo para atrás. Tiré todo para atrás, ¿no? Sí. Nada, no fue lindo partido. Fue largo, muy peleado. Metía a todas las pelotas, hacia el correr, lado a lado. Fue muy lindo partido, la verdad. Exactamente. Contanos, porque este es el último partido, y así ya más haber salido campeón, o perdías igual que compartías campeón de esta novena. ¿Jugaste contra Pablo Blanco? Contanos un poco de ese partido también, ¿cómo fue? Mi amigo Pablo, eh... Bueno, yo lo conocí en otro torneo, me ganó los 2 veces que jugué, pero bueno, ahora, decir, le agarré el mismo a su juego, él me fue mucha pelota para arriba, a mí me favorece, puedo rematar un poquito mejor ahora, así que bueno, no le di espacio. Le tiraba la pelota a fondo, y nada, un drop, un slice, y ya, no podías correr, por supuesto. Pero fue en esta partida, la verdad, fue lindo. Y bueno, y así nos conseguimos campeón, y también ministro, con la familia, así que por favor, póngase al lado de José, vaya. ¿Dónde está? Ahí está el hijo ahí en el piso. Vino con hinchada y todo, encima incluido. Vino con hinchada, ¿cómo volvió acá el joven, José? Muchos no pueden decir, porque estábamos jugando que viendo el partido, sinceramente, ¿no? Mirá, 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 con la cazada. ¿Será que eso te dio fuerza en el segundo y en el SuperTL, no? Lo vi, lo vi, y dije, este es Pizzano, Pizzano Puccini. Sí. Bueno, José, ¿a qué le dedicamos el triunfo? Bueno, a mi mujer, que no puedo venir, está trabajando, pero me llamo acá además, me manda a pensar, a ver cómo lo vamos. Bueno, a ella, y a ella, que vinieron a ver. Bueno, José, felicitaciones, así que bueno, un título más de esta novena, Medellín Duro, eh. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias.